ahora quiero que vean como sucedieron los acontecimientos para que alfredo se convirtiera en el mismisimo bad bully ahora ya no serás alfredo pareció que la vida es un ciclo antes de empezar el video quería recordarte que si aún no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que youtube te dice cada vez que suba nuevo video ahora si, empecemos con el video yendo todos lo que ustedes están diciendo ahí abajo Y , pero bad bully como estas? como estas tu? estaaamos bien ya y benvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a invitar fotos de bad bunny bow 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 Yo dije, conchales, vamos a aprovechar Que no tengo pelo Y vamos a hacer un video invitando fotos de Bad Bunny Aunque si te pones a ver yo me parezco a Bad Bunny Después de que Bad Bunny está en la fama Pues Bad Bunny cuando era pelabona Para realizar este video Elegí 5 fotos del Instagram de Bad Bunny Que algunas son fáciles de hacer Pero hay unas que, madre mía Mi Instagram es este que está apareciendo por aquí Que voy a estar subiendo las fotos que vamos a invitar El día de hoy, este que está aquí Anda y sígueme porque, conchales Tengo más que posible que yo tenga 50.000 suscriptores en YouTube Y apenas me siguen 3.000 en Instagram ¿Qué es eso? Yo no entiendo Yo entiendo Antes de comenzar con las fotos que era para comentarles El canal de Arma, él es un cantante que está a punto De sacar una canción que de verdad está muy buena Que le voy a dejar un pedazo para que la escuchen No es fácil pero estoy aquí Esperando que termine el striker Y sí Observo pero digo que no es fácil Observo y lo que veo no está fácil Les recomiendo que vayan a su canal Y se suscriban y activen la campanita Para que apenas suba este tema Lo escuchan porque de pana Va a disfrutarlo El link de su canal de YouTube Va a estar allá abajo en la descripción Junto con sus otras redes sociales Para que vayan y lo escuchen Y se suscriban Y yo lo voy a escuchar Lo voy a aplicar más Suscribí Y la dejé a la campanita La primera foto que vamos a invitar Es esta que está aquí En esta foto Bad Bunny Sale así como que Es sencilla pues Está como una camisa blanca Y sale agarrándose el hombro Así como cuando Como cuando te acuerdas Que ya se fue con otro Y bueno Vamos a poner el proceso Cuando la campanita Y así fue como quedó la foto Yo le doy un 9 de 10 Porque si pienso que se parece Si se parece un poco La primera foto que vamos a invitar Es esta Esto es lente La carta me la pongo rosada Para el foto show Esta foto originalmente quedó así Para que la foto quede un poco Más parecida original Vamos a utilizar un poco de fotos Bueno y dice un poco Dice aquí que Tenemos que utilizar photoshop Este que te cagas Y la foto finalmente quedó así Que la original Y esta la que yo Le doy un 9 de 10 También por la edición Yo pienso que Lo pego que no me parece Bad Bunny La foto quedó un poco Parecida al original El mismo fondo El mismo suéter Y yo le doy 9 9 9 ¿Dices tú 9? Si 9 Bueno eso se quedó La tercera foto que vamos a invitar Va a ser esta que está aquí Que Bad Bunny sale así Como sentado en un banquito Había una pared así Un poco lejos de la casa De stylus Pero tampoco era que Podemos salir ahí Con el teléfono A la cámara Madre mía El Brian Así que la pared La terminamos poniendo Por photoshop Y la foto me vino quedando así Esta es la foto Que menos me gustó Esta foto le doy un 5 de 10 Esta foto le doy un 5 de 10 Porque no No me gustó mucho La verdad Pienso que pudo haber salido mejor Pero tampoco es que Yo me parezca mucho Bad Bunny Bueno Que se me parezca Que estoy calvo Mi pelo La cuerda de moto militar Va a ser esta que está aquí Esta fue una de las más difíciles Básicamente Porque yo No tengo Un avión en mi casa Ni aquí lo tenía uno En su casa O sea Mejor dime Pero vale Eso lo arreglamos En photoshop Y Madre mía El gallo Pero eso lo arreglamos Por photoshop Y la foto Termino quedando así Le doy un La anterior Le doy 5 A esta le doy un 6 Porque quedó un poco más parecida Porque es el mismo fondo Pero siento que Pudo haber quedado mejor Y la última foto Es esta Hoy me levanté contento Y me levanté feliz Aunque dicen para ahí Que están hablando de mí Ey Ey Oja que se oja Que se oja Ey Ey Oja que se oja Que se oja Ey Hoy ando garata Ey Como grabando Tirando a mi rata Y La foto terminó quedando así Esta puedo decir Que es una de mis fotos favoritas A esta le doy un 9 Recuerden que ustedes También pueden comentar La puntuación Que le darían A cada una de las fotos La foto número 1 Le doy 10 Porque ya entendieron Lo que quiero decir ¿Verdad? Bueno Si me pueden comentar Ya para otros videos Porque tampoco es que aquí Yo sea Alfredo J Y la fábrica de ideas Los saludos de esta semana Son para Alexandra Pérez Y Josué Guerrero Ellos compartieron mi video anterior Recuerden que si tú quieres saludar Mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es ir a mi perfil de Facebook Y compartir este video No me lo hagas decir Recuerda darle like Y suscribirte Activa la campanita Para que te guste Cada vez que suba un nuevo video Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete!